Bueno, pues vamos a empezar la conferencia de hoy. Como siempre, pues lo hacemos con la oración, hoy especialmente. Al final, pues haremos una oración, dado que hoy es el último día de la Semana de Unidad de los Cristianos. El día de la conversión de San Pablo, pues concluye esta semana de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hoy, en esta fiesta de la conversión de San Pablo, en que culmina la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, nos sentimos especialmente hijos de Dios y lo invocamos confiadamente con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en un cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias por esta semana de oración, por estar juntos como cristianos y por los distintos modos en que hemos sentido tu presencia. Haz que siempre podamos alabar juntos tu santo nombre, para que podamos seguir creciendo en la unidad y la reconciliación. Sana nuestros corazones y ayúdanos a propagar tu paz. Donde haya odio, que sembremos amor. Donde haya ofensa, el perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues hoy la conferencia del tema es el malestar religioso en nuestra sociedad. El ponente es don Agustín Domingo Moratalla, que ha nacido en Madrid en 1962. Casado, con dos hijas. Profesor titular acreditado para Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Donde es director de la sección del Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política. Y también es director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. El currículum fue el catedrático de bachillerato en Ávila y en Salamanca, el primero en las oposiciones. Profesor encargado de cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca. Donde empezó, inició o puso en marcha la Facultad de Comunicación. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación con estudios de Derecho en el primer ciclo. Becario de la Fundación Oriol y Urquijo. Amplió estudios en la Universidad Católica de Lobaina. En fin, actualmente ha ido participando en proyectos de investigación, ha dirigido investigaciones, ha desarrollado también cargos a nivel más social, diríamos. Es miembro del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad Valenciana, vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico Universitario y miembro de la Comisión Valenciana de Reproducción Humana Asistida. A nivel del humanismo cristiano, de planteamientos más sociales, en Justicia y Paz desarrolló el cargo de secretario general en Madrid, presidente en Salamanca y vicepresidente nacional. Ha sido director general de la familia menor y adopciones en la Generalitat Valenciana en los años 2001-2003. Evaluadora acreditada por la Fundación Valenciana para la Calidad, miembro y secretario, en fin, de grupos de éticas aplicadas en la Universidad de Valencia, con innumerables proyectos de investigación, también miembro de revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido 16 tesis doctorales y tiene acreditados cuatro tramos de investigación. Es miembro del Comité de Ética de la Universidad de Valencia y ha puesto en funcionamiento la Red Iberoamericana de Éticas Aplicadas. A nivel del humanismo cristiano, pues también colabora en medios de comunicación, ha recibido distintos premios nacionales. Del Instituto de la Juventud de la Juventud de Manos Unidas, la revista El Ciervo, ha traducido una serie de obras, ha participado, por ejemplo, en las obras completas de Munier y de Riquer, ha elaborado manuales de ética y filosofía, ciudadanía para la enseñanza, en concreto en la editorial Santillana y en ediciones SM. Y entre los libros, por no hacerme largo, pues aquí están los últimos libros que ha editado. El arte de cuidar, atender, dialogar y responder. Democracia y caridad, horizontes éticos para la donación y la responsabilidad de Salterre. Y a nivel de lo que son medios actuales de comunicación, redes sociales, tiene educación y redes sociales, la autoridad de educar en la era digital, con una reportada muy gráfica. El niño que casi antes de aprender a andar, aprende el ordenador. Estos son los últimos libros. En fin, yo creo que con este, el currículum, más muchas cosas que muchos de ustedes, pues lo conocerán de él, la reflexión que nos va a ofrecer sobre el malestar religioso en nuestra sociedad, pues será indudablemente ilustrativo. Después, pues ya saben que la conferencia es una hora aproximadamente y hasta las ocho, pues habrá el turno de preguntas. Pues cuando quiera, don Agustín. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Uno tiene malas costumbres académicas y, por lo tanto, supongo que ustedes tendrán el guión, el resumen, el esquema. Entonces, la finalidad no es que tengan los apuntes de la clase que voy a dar, porque no pienso darles una clase, sino la finalidad es que luego cuando vayan a casa o puedan, los hijos o los nietos les pregunten y de qué han hablado, pues le digan, pues aquí tengo el papel y entonces empezamos a discutir, podemos leer y podemos debatir sobre las cuestiones que yo voy a plantear. Bien, yo en primer lugar, antes de empezar, quisiera dar las gracias a Sebastián, al que le tengo especial cariño, y a la Comisión de Espiritualidad, Rafael Pla, porque, bueno, el año pasado no pude estar con ustedes en estas conferencias que ellos organizaron y este año sí puedo compartir con ustedes estas reflexiones. Entonces, el título de la intervención, el malestar religioso de la sociedad, el título yo me lo he encontrado. Es decir, se hizo una programación y en la programación el malestar religioso de la sociedad te ha tocado. Es decir, yo voy a pensar qué se entiende por malestar religioso dentro de la sociedad y en función de los deberes que me han puesto, pues voy a ofrecer una pequeña reflexión a ustedes sobre qué se entiende o qué entendemos por malestar religioso de la sociedad, porque, repito, yo podría haber hablado de otras cosas, pero me he forzado a pensar lo que sería el tema que se me ha pedido porque creo que eso tiene sentido dentro del plan de las conferencias que van a tener este año que yo creo que son muy interesantes. Creo que la de Darío Moya fue muy interesante y creo que es importante que pensemos cuál es el papel de la religión, el lugar de la religión, el lugar de la espiritualidad y, sobre todo, no el lugar y el papel de cualquier religión y de cualquier espiritualidad dentro de la sociedad actual, sino que pensemos cuál es nuestro lugar dentro de lo que sería una sociedad que se llama post-cristiana, que no es cristiana y a veces estamos desinstalados. No sabemos si este mundo en el que estamos es el nuestro o es otro y, por lo tanto, cuando hablamos de malestar, el primer punto que quiero plantear, o al menos en la introducción, lo que me interesa es arrancar la reflexión preguntándonos qué entendemos por malestar religioso en la sociedad actual. Yo ahí propongo cuatro hipótesis de trabajo o cuatro sugerencias para ayudarles a ustedes y para que entre nosotros pensemos qué estamos entendiendo por malestar religioso en la sociedad actual. En primer lugar, podemos entender el malestar religioso como el paso de una sociedad mayoritariamente religiosa a una sociedad laica y una sociedad secular. Por lo tanto, el malestar de quienes tienen fe, de quienes participan dentro de una comunidad eclesial en un tipo de sociedad y en un modelo de sociedad que ya no necesita de la fe y de la religión, por lo tanto, el malestar tiene que ver con la laicidad, tiene que ver con la secularidad y tiene que ver con la secularización, con el laicismo y con el hecho de que ya no necesitamos a Dios para explicar el mundo ni la religión para explicar la sociedad. Por lo tanto, una primera hipótesis sería malestar religioso es, se puede identificar como secularización. En segundo lugar, el segundo modo de entender el malestar sería como desencantamiento del mundo. El mundo ya no tiene ningún encanto, no nos seduce, la ciencia y la técnica ya nos explican qué es lo que tenemos que hacer, cómo organizar la economía, cómo organizar la sociedad y, por lo tanto, el mundo está desencantado. Nosotros, que en la Semana para la Unidad de los Cristianos todavía creemos en el tiempo litúrgico y tenemos encantado el calendario vinculándolo al tiempo litúrgico, somos cada vez menos. Es decir, la mayor parte de la gente vive en un mundo desencantado. Nuestros hijos y nuestros nietos, en realidad, se encantan con otras cosas, pero no se encantan con la experiencia religiosa, con los tiempos litúrgicos ni con las comunidades religiosas. Se encantan con el Internet, con el móvil, con las series, con el Netflix, es decir, no necesitan la experiencia religiosa para vivir en el encantamiento. Para nosotros es un elemento importante entender el mundo abierto a la trascendencia y, por lo tanto, el malestar religioso puede entenderse y puede plantearse como un desencantamiento del mundo. El mundo no tiene misterio, la ciencia y la técnica suponen no necesitar la experiencia religiosa para explicar el mundo. Por lo tanto, malestar puede ser entendido como desencantamiento cuando, fíjense, y esto es lo realmente importante, somos animales que necesitan estar estructuralmente encantados. Es decir, somos animales necesitados de encantamiento. No nos resignamos a no estar encantados. Y, en tercer lugar, también podemos entender el malestar en términos de desconcierto y vacío. Nunca como ahora la gente había muerto tan sola. Nunca como ahora los psicólogos tenían tanto trabajo. Nunca como ahora habían surgido profesiones nuevas como trabajo social, psicopedagogía. Es decir, las profesiones del futuro son profesiones relacionadas con el cuidado, con la atención a los mayores, con la atención a los enfermos, con la atención a los débiles. Es decir, el ser humano en este momento vive un momento de vacío. Y, de hecho, algunos autores han hablado de la era del vacío. Es un vacío que Lipovetsky, por ejemplo, describía como un vacío en tecnicolor. Tienes muchos cines, muchas películas, mucha conexión a Internet. Fíjense, y algunas veces lo he comentado con alguno de ustedes, que en las ciudades todos estamos conectados. Tenemos fibra óptica, tenemos televisión, tenemos muchos canales de televisión, tenemos Internet en casa, incluso tenemos Internet de alta velocidad. Ya cuando no nos funciona bien el Internet nos quejamos a Vodafone, a Telefónica, porque no va rápido Internet. Y buscamos que las ciudades y los pueblos estén cableados. No digo cabreados por la lluvia y porque no tienen luz eléctrica, digo cableados. Porque la gente quiere estar conectada, estar comunicada. Pero nunca como ahora la gente ha estado tan sola. Entonces, en la era de la sociedad y la comunicación y la era de la información, a veces no tenemos nadie con quien hablar. Nunca como ahora los amigos habían valido tanto. Entonces, aquí hay un, podríamos decir, desconcierto, un malestar, porque tanta información, tanta tecnología y tanto conocimiento no nos garantizan plenitud, crecimiento, amistad, felicidad. Y, por lo tanto, la religión, la experiencia religiosa, el acercamiento a los demás, en realidad, cuando hablamos de comunidades religiosas, hablamos de plenitud, de colmar ese vacío y el hecho de que necesitemos esa experiencia religiosa, lo vivamos en comunidades religiosas, hace que el vacío no sea tal vacío, sino que la vida se entiende en clave de plenitud. Sin embargo, hay también otro nivel cuando hablamos de malestar religioso y es un nivel mucho más político. Hoy comprobamos que no está de moda ser católico ni en la vida pública ni en un partido. Los grandes partidos políticos van a tener de aquí a varias semanas sus congresos fundacionales y estatutarios. Ninguno de ellos, es decir, en ninguno de ellos a nadie se le va a ocurrir decir que es cristiano y porque es cristiano se mete en Ciudadanos, en Podemos, en el PP, o en el PSOE, es decir, sabe que como ponga en los estatutos que es humanista cristiano, socialista utópico o sus fuentes de fe, sus fuentes políticas tienen que ver con tradiciones religiosas, sabe que va fuera. Y entonces comprobamos desde el punto de vista institucional y político que hay cierta cristianofobia, y parece que lo políticamente correcto consiste en no declararse, no mostrarse, no hacerse presente desde el punto de vista religioso en este tipo de sociedad laica, laicista, secular, desencantada. Entonces, creo que hay distintos niveles cuando hablamos de malestar religioso en la sociedad. Entonces, en función de los contextos, en función de los ambientes, podemos hablar de malestar religioso como vacío, podemos hablar de malestar religioso como desencantamiento y laicidad, podemos hablar de malestar religioso como odio a lo cristiano y lo religioso como presencia en la vida pública, etc. Bien, esta sería la clarificación general, pero quiero que concretemos estas reflexiones en tres niveles. Por lo tanto, mi intervención, la tienen aquí, tiene tres partes. Como podrán ver, son las tres partes tradicionales del método propio de la acción católica, ver, juzgar y actuar. Ver, punto de partida, cuál es el diagnóstico de la sociedad actual y por qué este malestar. Juzgar elementos para el análisis de este malestar o de esta situación y, en tercer lugar, actuar. ¿Qué hacer? ¿Cómo en nuestras comunidades religiosas, en nuestros ambientes y en nuestras prácticas podemos recuperar el encantamiento? ¿Cómo podemos luchar contra el vacío existencial y cómo podemos recuperar elementos de sentido próximos a nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia religiosa que puedan fecundar el mundo y hacerlo mucho más interesante desde el punto de vista comunitario? Y, por último, no sé si se han dado cuenta también que, junto a lo que sería el esquema, les he propuesto varios textos porque, claro, ustedes tienen que llevarse deberes. Aquí uno no puede dar una clase si luego ustedes no hacen deberes en su casa. Entonces, hay varios textos a los cuales yo voy a hacer referencia y voy a hacer alusión, si puedo los leeré, pero, en cualquier caso, se los llevan para leerlos en casa y compartirlos. Estos textos que les he puesto pertenecen a un libro que les aconsejo, ya han pasado los reyes, pero, en fin, pueden pedir para San Valentín y el Día de los Enamorados que les regalen este libro. Es decir, si ya han pasado los reyes, en todo caso, el libro es muy interesante sobre el libro es de Peter Berger y el libro lleva por título Los numerosos altares de la modernidad. Entonces, esos textos, esos pequeños textos que yo he seleccionado y les he puesto aquí pertenecen a este libro al cual aludiré dentro de unos momentos. No sé si esto queda claro. Estos son los textos del examen. Cuando, en junio, al final, en la Comisión de Espiritualidad, ustedes quieran los créditos y quieran, en realidad, los textos del examen son estos. Vamos a ver. Voy, por lo tanto, a lo que serían las tres partes de la intervención. Yo voy a bajar abajo porque aquí me expreso mejor al lado del pueblo. ¿Se oye? Lo digo por las horas que son para que nadie se duerma y si se duerme alguien le pueda dar con los apuntes. Bien, ¿todos tienen el esquema? Bien, primera parte. Diagnóstico de la situación actual, dónde estamos, qué es lo que sucede, cuáles son las razones de lo que llamamos el malestar en la sociedad actual. Primero, en primer lugar, hay un punto de partida clave y es la idea de secularización. La idea de secularización y necesitamos para elaborar, para reflexionar sobre el diagnóstico religioso y el malestar religioso de nuestra sociedad, preguntarnos qué entendemos por secularización y en qué medida tenemos que vivir, acostumbrarnos a vivir e instalarnos en sociedades secularizadas. en sociedades que no necesitan a Dios, que viven sin Dios y por lo tanto están, podríamos decir, la característica fundamental de la sociedad actual es el no necesitar a Dios, no organizar ni la ciencia ni la política ni la sociedad sin acudir a planteamientos de carácter religioso. Y aquí hay un autor clave y ese autor clave es Charles Taylor. Charles Taylor es un pensador canadiense, un filósofo canadiense que publicó en el año 2007 un librito, bueno, un libro importante que llevaba por título A secularéis, la edad secular. Estamos empezando a vivir en un tiempo caracterizado por la secularización y él describe los procesos que van desde el siglo XV hasta el siglo XX como un proceso de progresiva secularización. No sé si son conscientes de que este año celebramos los 500 años de Lutero. Ojo al dato. Es importante que reconstruyamos este tiempo porque la secularización no es un proceso que llega de la noche a la mañana. Uno no se acuesta religioso y se levanta secular. La sociedad española no se acostó a la muerte de Franco nacional católica y se levantó atea como Dios manda al morir Franco. No. Sino que son procesos complejos, procesos difíciles de entender y por lo tanto Taylor hace este diagnóstico y explica el contexto actual como un contexto caracterizado por la secularización. Tres palabras para entender la secularización. ¿Qué es la secularización? Primero, separación de iglesia y estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es César. ¿Queda esto claro? Cristalino. Obvio. Por lo tanto, hablar de sociedades seculares y de tiempo secular es decir, la política es una cosa y la iglesia es otra. Separación de iglesia y estado. Dos, disminución, y este término es importante, de la presencia de los religiosos. No sé si han visto la prensa hoy, su alcalde va a suprimir cualquier tipo de presencia de símbolos religiosos en todas las esquinas de las instalaciones municipales a caza y captura del crucifijo. Porque piensa que las instituciones públicas y las instituciones municipales en realidad tienen que prescindir de cualquier símbolo religioso. Por lo tanto, disminución a minoración de la presencia de los religiosos en los espacios y en la vida pública. Y en tercer lugar, cuando hablamos de secularización, hablamos de un término también importante. La religión se convierte en una cuestión privada. Nuestro alcalde, nuestra vicepresidente y nuestro presidente de la Generalitat en realidad dirán nosotros no estamos en contra de los religiosos pero siempre y cuando se quede en la sacristía, en las iglesias y cada uno en su casa. Por lo tanto, hablar de secularización significa separación, disminución y privatización. No sé si esto se ve claro. En el primer diagnóstico podríamos decir el malestar de los católicos en la vida pública se debe a la aplicación y el desarrollo de lo que entendemos como filosofía de la secularización, procesos secularizadores y laicización progresiva de los espacios públicos. ¿Queda claro? Segundo diagnóstico. El segundo diagnóstico es el de este señor Peter Berger, el autor de este libro del que tienen los textos. Peter Berger lo tienen, yo en el esquema les he puesto algunas ideas importantes pero se lo cuento brevemente. Peter Berger tiene este libro que se llama Los numerosos altares de la modernidad. Fíjense en lo bonito del título. Los numerosos altares de la modernidad. La modernidad, la sociedad secular no prescinde de los religiosos pero en lugar de haber una religión o una única religión o una única religión, la clave ahora está en la pluralidad de altares. Hay católicos, hay musulmanes, hay evangélicos, hay adventistas, hay metodistas e incluso hay ateos como Dios manda. es decir, hay pluralidad. Esta palabra es clave para entender el lugar actual de la religión en la sociedad. No podemos pedir que el alcalde o el presidente de la Generalitat nos traten preferentemente porque somos una más de las confesiones religiosas. Aunque seamos, aunque nosotros digamos que somos mayoritarios. para ellos hay pluralidad de altares y por lo tanto tienen que reservar espacios públicos, recursos públicos y planteamientos públicos para varias confesiones religiosas y varios planteamientos. ¿Se entiende la cuestión? Es decir, nosotros ahora antes teníamos al árbitro de nuestra parte, jugábamos en casa y daba gusto salir a la calle porque se nos respetaba. Ahora tenemos que jugar como todos en una liga donde nosotros no ponemos las reglas, no tenemos al árbitro y pues nos pasa un poco como el Valencia, pues tenemos que recuperarnos como podemos. Entonces, fíjense que el malestar significa decir donde tú estabas en un lugar preferente de cara a los espacios públicos ahora eres uno más. ahora si te tienen en consideración da gracias a Dios pero lo que está claro es que tienes que compartir con otros ese espacio público de los altares. No sé si queda claro el planteamiento, es decir, el malestar viene de que antes uno tenía la filosofía de hijo único en casa con los padres y ahora ha venido el segundo, ha venido el tercero, ha venido el cuarto y entonces aquello es la guerra de todos contra todos porque solo hay un bocadillo e intentamos repartirlo. No sé si me explico el planteamiento. Entonces, Peter Berger señala esta característica y dice pluralidad, señores, acostúmbrense a vivir en clave de pluralismo religioso. A nosotros nos cuesta trabajo porque venimos aquí a la calle Avellanas, vamos a la iglesia y estamos acostumbrados a creernos que el mundo es tan católico como en el mundo en el que estamos nosotros y no nos damos cuenta de que eso ya no es así. Las televisiones públicas tienen que tener espacios religiosos para todas las confesiones religiosas e incluso aquellos que no tienen confesión religiosa. Entonces, segundo rasgo, no solo secularización sino pluralismo, el problema del pluralismo. y esto es un problema muy grave para lo cual no se nos ha formado ni en las catequesis ni en las facultades de teología ni en los centros de formación porque normalmente se nos ha formado siempre para jugar en casa, se nos ha entrenado siempre para jugar en casa, para tener banquillo y no para jugar fuera. Y entonces, a partir de ahora, la educación, la catequesis, la formación no puede ser planteada como se planteaba antes. A partir de ahora, la apologética es fundamental. La apologética dentro de lo que sería la teología, tú tienes que ver cómo vendes tu producto, es decir, tú sales a la plaza, la iglesia de Valencia tiene que ir al mercado y ofrecer productores de calidad, ¿por qué? Porque otro también va a ofrecer otro tipo de productos y la gente ya no se siente atada a la iglesia católica, a la iglesia evangélica o a lo que sería el Islam, sino que en realidad va al mercado y dice, a ver, los católicos ¿qué me ofrecen? Los protestantes ¿qué me ofrecen? Los evangélicos ¿qué me ofrecen? Claro, no sé si han visto ustedes en los grupos evangélicos y en la iglesia evangélica que se ponen en las esquinas, están todo el día, es decir, ¿cuántos de ustedes serían capaces de ponerse en una esquina e intentar a sus vecinos decirle, oiga, mire, tengo fe, le voy a contar un poco de qué va mi fe, tiene cinco minutos, no, ¿por qué? porque estamos acostumbrados a jugar en casa, mire, que llevo prisa. Entonces, es interesante darnos cuenta, diagnóstico de Peter Berger, que la clave es el pluralismo y el pluralismo, fíjense, ahí la cuestión significa darnos cuenta de que la religión sigue siendo muy importante, de que a pesar de vivir en sociedades modernas y secularizadas, la religión sigue siendo el elemento central para explicar el sentido de la vida. Y a partir de ahora, Peter Berger, en los últimos años, habla de post-secularización porque se han dado cuenta los sociólogos americanos, ingleses y todos los sociólogos se han dado cuenta de que sin la religión no explican la sociedad. Hace 30 años pensaban que se podía explicar el futuro de las sociedades como un futuro en el cual la religión iba desapareciendo, es como un gran sufle que se viene abajo. Al tener bienestar, al tener canales de televisión, al tener muchas tecnologías, al tener móviles y tal, la gente va a estar tan seducida por el vacío en técnicolor que no van a necesitar religiosa. ¿Ser religiosa? Falso. Hoy, ningún sociólogo que se precie puede prescindir del fenómeno religioso y ninguna explicación de lo que pasa puede prescindir de las religiones. Ahora bien, de las religiones en clave plural, en clave de pluralismo. Los movimientos migratorios no se explican sin las religiones. Los conflictos geopolíticos no se explican sin las religiones. El aumento de presupuestos de defensa para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se explica sin el terrorismo yihadista. Dicho con otras palabras, a lo mejor a nivel católico la gente no da su vida por la causa, pero en el Islam la gente se toma muy en serio su religión y algunos hasta se pasan. No sé si me estoy explicando bien. De tal forma que sin el fenómeno religioso, sin la variable religiosa, no podemos explicar las sociedades actuales. Por lo tanto, ya la secularización no nos vale para explicar lo que pasa. Y entonces, Peter Berger dice, a partir de ahora tenemos que hablar de post-secularización. Y antes, decíamos, las autoridades públicas podían perfectamente prescindir de los símbolos religiosos y prescindir de las religiones, pero a partir de ahora todos los gobiernos tendrán que generar y crear un ministerio de asuntos religiosos. Y si no, en los ministerios de justicia tendrá que haber un ministerio o una dirección de asuntos religiosos. Porque los conflictos sociales solo se explican en clave religiosa. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, la convivencia social y política tiene un factor religioso que hay que saber gestionar. Y aquel político alcalde o presidente de la Generalitat que no sepa gestionar lo político en realidad va a estar condenado al fracaso. Entonces, Peter Berger nos habla de esa pluralidad de altares y nos habla de la postsecularización y nos advierte de lo importante que son las religiones. ¿Queda esto claro? Tesis de Berger. Y hay un tercer autor importante para poder entender este malestar religioso de la sociedad actual que es Jürgen Habermas. Aquí tenemos autoridades que saben más. David ha hecho su tesis doctoral sobre Habermas. Yo tan solo voy a decir dos pinceladas sobre él. Habermas tiene un librito que se lo he puesto ahí en el título que se llama El futuro de la naturaleza humana. Yo no sé si se han dado cuenta y si ustedes conocen cuál es la gran industria si yo les preguntara a ustedes por 25 centimos la respuesta o por un sobresaliente. No, otra. ¿Cuál sería la gran industria de la ciudad de Valencia o de la comunidad valenciana? Las fallas. Las fallas. Frío. Turismo. El turismo. Caliente. La gran industria de lo que sería la Generalitat valenciana y de la ciudad de Valencia es el Instituto Valenciano de Infertilidad. Lo que exporta a Valencia es fertilidad. Fecundación in vitro. Ahí somos pioneros en el mundo. Se nos conocen en todo el mundo por esto. Ojo, no por la fábrica de Ford, no por el turismo, no por la paella, no, no. La gran industria es la gestión de las expectativas de fertilidad. Nosotros no le garantizamos a usted que va a ser madre, pero usted puede iniciar un proceso en el cual en algún momento a lo mejor si resulta podrá ser madre. Entonces, esto es importante porque a partir de ahora ponemos el acento en algo que se nos había olvidado y es la ciencia, la técnica, la manipulación genética y el hecho de que nunca como ahora habíamos tenido tanto poder para modificar genéticamente al ser humano. Nunca como ahora habíamos confiado tanto en la ciencia y la técnica. Parkinson, Alzheimer, enfermedades que dices estamos invirtiendo mucho. ¿Por qué? Pues porque no queremos morirnos, porque hemos dado una batalla a la muerte y en realidad creemos que la ciencia y la técnica nos va a mantener vivos eternamente y tenemos, hemos depositado una confianza ciega en la ciencia y la técnica y por lo tanto todo lo que sea científico y técnico es verdadero y entonces hemos depositado esa confianza, creemos tanto en la ciencia y la técnica y a veces no nos damos cuenta de que la ciencia y la técnica no lo es todo pero fiamos, nos confiamos todo a ese tipo de planteamientos. Entonces, Habermas como les decía en este libro El futuro de la naturaleza humana advierte de lo que él llama la eugenesia liberal. El hecho de que estamos empezando a seleccionar el tipo de ser humano que queremos de cara al futuro. Rubios o morenos o rubias o morenas no soy racista siempre de un 80 si viene ya preprogramado neuronalmente con inglés alemán y francés pues como que me va a ahorrar un poco de dinero. Si además en lugar de ser propenso para la diabetes porque ya sus padres eran medio diabéticos pues mire si me modifica un poco los genes esos que tienen que ver con la diabetes pues que nos va a ahorrar un poco. Es decir creemos que la modificación genética y el hecho de la manipulación genética nos va a ahorrar muchos recursos desde el punto de vista médico y por lo tanto el dinero la investigación la innovación ¿dónde está? en estos laboratorios donde estamos jugando y experimentando con el futuro de la naturaleza humana. No sé si se acordarán ustedes hace unos años cuando salió el tema de la oveja doli un escándalo porque una bueno eso ya a nivel de investigación científica lo de la oveja doli es como si habláramos del paleolítico ¿por qué? Pues porque hoy podemos modificar genéticamente los alimentos tenemos los transgénicos podemos modificar genéticamente los cultivos pero es que lo mismo que podemos hacer con respecto a esa naturaleza externa lo estamos haciendo en la naturaleza interna y entonces el propio Habermas dice alto ahí semáforo rojo pongamos semáforos rojos porque con el naranja no sabemos si pasamos o no y entonces llama la atención y dice ojo porque la especie humana está en peligro la familia desde el punto de vista religioso diríamos la familia humana está en peligro ya no tenemos conciencia de familia humana creemos que los del norte nos vamos a salvar y los del sur no los que tienen medicinas e investigación sí y los que no tienen medicinas e investigación se van a morir y entonces se plantea este problema y decimos en realidad para poder salvar la especie humana necesitamos un tipo de ética abierta a las religiones que haga memoria y que tenga conciencia de la especie humana como familia y limite ponga semáforo rojo a este tipo de investigación y a este tipo de podríamos decir de coche que va a sexta velocidad por la carretera va en dirección contraria y es la investigación eugenésica no sé si se entiende el planteamiento y entonces Habermas da una llamada de atención hace una llamada de atención a la comunidad para que no sólo los investigadores sino las religiones es decir él desde el punto de vista de lo que sería su papel a la hora de analizar la relación entre razón y religión viene a decir no estamos sobrados de potenciales cognitivos y de aliados en esta lucha contra la manipulación genética bien por lo tanto lo dejo aquí tres diagnósticos secularización post secularización y el desafío de la ciencia y la técnica en un momento en el cual la ciencia y la técnica van a una velocidad y necesitan frenos necesitan semáforos necesitan conciencia de límites y las religiones se pueden convertir en ese tipo de semáforos que tienen o que necesitan los científicos esto plantea un problema importante y es en los grandes centros de investigación científica la pregunta es ¿qué pintan ahí las religiones? ¿se puede ser uno científico y religioso? Bueno a lo mejor sí pero podríamos decir va a haber problemas porque el malestar religioso está vinculado con esos límites de la naturaleza humana con esa manipulación de la naturaleza humana y el no saber qué tipo de especie estamos construyendo de cara al futuro segunda parte claves para el discernimiento punto 4 palabra importante en este punto 4 final de las certezas vivimos en sociedades líquidas no sé si se acuerdan hace 15 días murió Sigmund Bauman un sociólogo que recibió el premio príncipe de Asturias hace varios años y la prensa se ha hecho eco de la muerte de este sociólogo igual han oído ustedes el término sociedades líquidas y le suena el término de bueno pues Bauman fue el que forjó este concepto y viene a decir las sociedades actuales se caracterizan por ser sociedades líquidas para que nos entendamos desde el punto de vista sencillo él entiende por sociedades líquidas un tipo de sociedades donde los vínculos ya no son sólidos son líquidos ya no hay certezas no sé si han analizado ustedes la relación que mantenemos los padres con los hijos ya no pueden ser igual que antes nuestras relaciones con los hijos ya no pueden ser igual de sólidas pero las relaciones con los amigos sucede lo mismo porque nos tenemos que cambiar de trabajo nos tenemos que cambiar de ciudad incluso para poder progresar en el trabajo tenemos que dejar a unos amigos y movernos entonces lo que caracteriza la sociedad actual son las movilidades la liquidez el hecho de que no hay relaciones estables y sólidas en mi universidad yo soy profesor de la universidad de Valencia a mí no se me ocurre preguntar a mis compañeros de departamento de facultad cuántos llevan con la misma esposa desde que se casaron ¿qué es la sociedad líquida? pues la posibilidad de decir bueno pues para toda la vida no mientras dure luego me cambio no pasa nada y entonces ese concepto de sociedad líquida significa podríamos decir los vínculos son más débiles los amigos son más débiles las relaciones de vecindad casi no existen los valores van a ser relativos y por lo tanto ahí aparece una palabra clave y es desaparecen las certezas ya el mundo en el que vivimos no es un mundo de certezas tenemos que acostumbrarnos a vivir y aquí viene la palabra clave a vivir en la incertidumbre ustedes todavía tendrán pensiones y claro algunos de los que estamos por aquí y algunos amigos que pertenecemos a la misma generación yo no tengo ni idea si cobraré o no las pensiones el mundo dentro de cuando digo dentro de yo digo antes uno decía bueno pues por lo menos 15 o 20 años está uno pagando cotizando y tal eso se ha terminado ustedes todavía pertenecen a ese tipo de generación los que vamos detrás no no sabemos si va a terminar Rajoy si no va a terminar Rajoy si van a cambiar la seguridad social si van a... es decir eso desde el punto de vista político el concierto si están en algún colegio ¿tendremos concierto el año que viene o lo tendremos concierto? ¿me darán la beca el año que viene o no me darán la beca? es decir el contexto es un contexto de incertidumbre las certezas señores han desaparecido y por lo tanto hay que estar en la vida y en el mundo de una forma distinta entonces el malestar religioso está relacionado con esa incertidumbre con esa instalación insegura y decir bueno por lo menos virgencita que me quede como estoy acudes a la virgencita para que te dé estabilidad certeza y seguridad pero ya la virgencita no te da la madre de Deu ya no te da ni estabilidad ni certeza ni seguridad entonces ojo porque esta palabra es clave no hay certezas pero eso no significa que no busquemos la verdad entonces el hecho de que el mundo actual y la sociedad actual sea una sociedad líquida como dice Bauman no quiere decir que sea una sociedad que le haya dado la espalda a la verdad ¿qué es lo que sucede? que como no hay certezas habrá dos grandes equipos esto lo tienen en los textos de Berger que les he copiado estarán por un lado el equipo de los fundamentalistas y por otro lado el equipo de los relativistas como no hay certezas los fundamentalistas dicen hombre con Franco vivíamos mejor a ver si vuelve y vuelven a las grandes certezas sueñan con otro mundo es decir son nostálgicos de un pasado en el que había certezas y ante la duda ante la incertidumbre regresan al pasado ¿se entiende el planteamiento? y en ese caso acuden a la religión pero la religión no la de Francisco no la de Benedicto XVI no, 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 no la de la edad media que era segura cierta premoderna eso sí que eran seguridades y por lo tanto la religión es utilizada e instrumentalizada como una herramienta que proporciona certezas cognitivas el mundo como Dios manda el poder como Dios manda las relaciones como Dios manda y entonces ya estamos dándole la espalda a ese mundo de búsqueda de la verdad porque como necesitamos seguridades acudimos a esas certezas del fundamentalismo religioso eso lo podemos hacer los católicos pero eso es el yihadismo el yihadismo es ese tipo de planteamiento donde un musulmán de buena voluntad formado ilustrado inteligente se toma en serio su religión y dice en un mundo en unas sociedades líquidas yo voy a la mezquita me aprendo el Corán y me lo tomo en serio porque da seguridad y me permite que mi familia que mis hijos se eduquen en un universo de certezas se entiende el planteamiento esto lo hacemos los católicos lo hacen los musulmanes e incluso hasta lo hacen los del Levante los del Valencia y los del Atlético de Madrid ¿por qué? porque en la vida vamos a necesitar seguridades y la religión nos puede ofrecer eso pero nosotros tenemos que tener cuidado porque esa no es nuestra religión la de los fundamentalistas no es nuestra religión la nuestra es una religión que busca la verdad no la certeza la verdad os hará libres no las certezas pero ojo que a veces desde el punto de vista de la iglesia lo que ofrecemos son certezas seguridades no ese no es el planteamiento evangélico ese no es el planteamiento eclesial y por otro lado la otra opción el otro equipo son los relativistas da igual una cosa que otra no hay una opción mejor que la otra el Levante el Valencia son todos equipos da igual es decir el relativismo es una opción para evitar problemas y decir vamos a ver colega déjate de certezas déjate de rollos y vive al día no te comas el tarro no te compliques la vida ve tirando no sé si tienen hijos o nietos es decir algunas discusiones que tengo yo con mis hijas claro yo les digo a mis hijas ¿cuál es vuestro proyecto de vida? ¿habéis pensado un poco qué vais a hacer cuando hayáis terminado en la facultad? claro me dicen papá no nos comas el tarro viven al día ¿en qué consiste el futuro? claro tú le dices hombre tienes que hacer unas oposiciones trabajar no sé qué tal y cual labrarte un futuro claro eso eso son rollos de certezas de otra época ellos viven al día como mucho mañana como mucho este curso en el que se han matriculado pero no le pidas más las nuevas generaciones o sea fíjense que desde el punto de vista político los partidos que están atrayendo a los jóvenes no son aquellos que buscan la verdad sino que en realidad los partidos que atraen a los jóvenes son aquellos que ofrecen certezas pero también aquellos que ofrecen y los instalan en la incertidumbre lo realmente difícil es moverse en la cuerda floja de buscar la verdad no sé si me estoy explicando ya y entonces aquí la familia los amigos los padres la parroquia desempeñan un papel fundamental no son espacios de certeza son espacios donde compartimos la verdad y buscamos juntos la verdad por lo tanto evitemos el fundamentalismo el fundamentalismo puede ser religioso pero puede ser político tú hijo mío métete en UGT porque en UGT vas a hacer carrera y tal y aquí vas a tener certezas digo UGT o comisiones o cualquier sindicato se entiende el planteamiento pero claro ¿qué es lo que sucede? lo realmente difícil es afrontar los problemas que plantea la búsqueda de la verdad en una sociedad podríamos decir líquida en la cual tenemos que posicionarnos y tenemos que estar con podríamos decir criterios epistemológicos sólidos punto quinto en este contexto este sería el planteamiento de Bauman sociedades líquidas aquí hay otro autor importante también que les aconsejo que lean que es Robert Putnam y publicó un librito hace unos años que él lo llamaba solo en la bolera él estudia la evolución de la sociedad americana y de las sociedades occidentales y dice el gran drama de la cultura actual es el individualismo secularización modernización traen como consecuencia sociedades individualistas y sociedades y sociedades en las cuales se han roto los vínculos tradicionales y por lo tanto el gran desafío que tenemos como creyentes es el podríamos decir la la lucha contra el individualismo el mantenimiento del espíritu comunitario la construcción de vínculos comunitarios el fortalecimiento de vínculos comunitarios pero cuando digo fortalecimiento de vínculos comunitarios no estoy diciendo vínculos gregarios sino comunidades de personas mayores de edad que reflexionan juntos que buscan la verdad juntos y que en realidad no esperan todo del estado sino que se organizan a nivel de sociedad a nivel de familia porque la cultura actual el capitalismo actual la política actual es una política donde cada uno de nosotros se nos considera como individuos fíjense que hasta el estado nos trata única y exclusivamente como ciudadanos consumidores usuarios clientes ciudadanos individuos a excepción de la iglesia en ningún sitio se nos trata como personas para el señor Montoro yo que soy ni soy un ciudadano ni soy una persona ni tengo dignidad yo soy un contribuyente un NIF si van ustedes a un hospital ¿qué son? un número un paciente ¿usted quiere ser el que lo trate como persona? bastante que lo trate como paciente repito 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 buscamos un trato digno y eso significa vinculación a una comunidad proximidad recuperación de lo que llamaríamos la ética del rostro yo quiero que me trate con dignidad míreme a los ojos es que es para qué para asustar usted míreme a los ojos claro pero cuando le decimos a alguien míreme a los ojos tráteme es decir no me trate como expediente no me trate como expediente yo soy algo más que un expediente es decir en Hacienda teclean tu NIF no hace falta ni que te vean y ahora a través de internet no tienes que hacer ningún papel los funcionarios ya no tenemos nada que hacer ¿por qué? porque rellenas tu expediente y telemáticamente lo mandas al otro lado de la red y es que ni lo ves y lo puedes mandar hasta las 12 de la noche porque no hay horario claro y a veces que es lo que uno dice ojalá y tuviera alguien que me dijera le falta una coma le falta un punto porque no sabes si ha rellenado bien los papeles no sé si les pasa a ustedes esto es decir pero en realidad el gran drama es que a partir de ahora la administración tú te relacionas con el leviatán con el gran hermano como el que está al otro lado del ordenador y por lo tanto tú con el DNI electrónico con la firma electrónica ya no tienes ni que firmar físicamente si tu esposa tus hijos saben la firma electrónica bueno pues no hace falta que existas tú entonces no no digo esto digo esto entiendan la ironía entiendan la ironía entiendan la ironía el individuo podríamos decir esto son expresiones son metáforas son espacios de este tipo de cultura individualista ¿qué es lo que sucede? pues que en la parroquia en la catequesis con los amigos tenemos pequeñas zonas verdes comunitarias manos unidas las ONGs que son las organizaciones no gubernamentales que es el grupo de los que estamos colaborando en la parroquia es decir son zonas donde recuperamos el sentido comunitario y el futuro de las parroquias pasa por aquí si las parroquias se convierten en centros de servicios religiosos donde tú metes un euro y tienes tu oración si tú pasas la tarjeta y tienes tus servicios religiosos es decir no lo que buscamos muchas veces desde el punto de vista de comunidad religiosa es ese trato humano esa dignidad humana básica y por lo tanto el frenar este atomismo y esta individualización cultural en la que nos encontramos por último propuestas para el diálogo última parte yo aquí les sugiero mantener o trabajar una tradición importante ustedes son testigos de un tiempo muy rico en la vida de la iglesia y que habría que saber aprovechar yo ahí les he puesto la tradición del personalismo comunitario pues es la filosofía que yo he trabajado y es una filosofía política que ha sido importante y que fue importante en el nacimiento del concilio vaticano segundo en el desarrollo del concilio vaticano segundo y en lo que llamamos la modernización de la iglesia y el hecho de que en la iglesia se ha producido un proceso muy importante de modernización que hay que saber plantear adecuadamente e incluso hay veces si conocen los textos en la propia conferencia episcopal hubo un documento sobre la secularización y en qué medida este proceso de secularización ha afectado a la propia vida de la iglesia entonces ¿qué es lo que yo les propongo? yo lo que les propongo y creo que esto es importante que no vayamos fuera es decir que estemos al día de los documentos de los textos porque son muy ricos es decir por ejemplo yo les he puesto tan solo cuatro Deus Caritas Est de Benedicto XVI o sea les he puesto tres textos de Benedicto XVI Deus Caritas Est Espes Salve y Caritas Inveritatis es decir estos documentos son oro fino desde el punto de vista intelectual social cultural y político no tienen desperdicio están o sea los textos de Peter Berger de Taylor de Baumann de estos autores de los que yo les he hablado es decir son autores propios del mundo de la academia donde nos conocemos los académicos nos citamos los académicos y entre unos y otros hablamos de las tesis de unos y otros pero en realidad el valor y la solidez de los textos repito he hecho alusión a estos tres Deus Caritas Est Espes Salve o Caritas Inveritatis es decir son textos muy importantes en la vida interna de la iglesia que ni nosotros mismos los hemos leído y son textos que están mucho más son de una altura muy superior a la de los textos de Baumann de Berger o de Taylor lo que pasa es que no son académicos entonces en un contexto eclesial en una comisión de espiritualidad es muy importante que cuando surge un documento en la vida de la iglesia estos documentos no sean improvisados son el resultado de muchos años de trabajo el lenguaje es claro pero suponen una reflexión sobre el amor sobre el individualismo sobre la cultura contemporánea y el progreso y la idea de progreso sobre las relaciones entre verdad y caridad Caritas Inveritatis entonces yo lo que les invito es a que no se nos pase el tiempo y no se nos pase la vida lamentándonos de nuestro malestar religioso sin conocer el patrimonio que nosotros tenemos porque si conocemos ese patrimonio cuando salgamos a la plaza del mercado nos compran el producto pero como no lo conocemos pues sacamos cosas que no tienen valor y hay que conocer ese tipo de productos y les he citado ahí esos tres textos la de Eus Caritas Es del 2005 la Espes Albi del 2007 la Caritas Inveritate del 2009 o la Laudato Si el texto de la Laudato Si es un texto clave en todo lo que es la ética ecológica y está revolucionando un poco todo lo que sería y aquí viene la clave las ciencias sociales entonces el mundo académico está atento a este tipo de textos el de la Laudato Si por ejemplo y el concepto de ecología integral o el de Caritas Inveritate son textos muy importantes de los que ya no se puede prescindir en el ámbito de las ciencias sociales y por lo tanto que no nos venga alguien de fuera a explicarnos algo que es nuestro no sé si me estoy explicando ya y por último propuestas y pautas para la acción yo podría proponerles más pero le voy a dejar tan solo tres en primer lugar primera propuesta para la acción tomar conciencia de que somos mayores de edad en la iglesia falta conciencia de que el cristiano es mayor de edad yo no sé si saben ustedes a lo que yo me refiero pero si vas a la parroquia te tratan como menor de edad si trabajas en un centro católico pues como eres católico pues tienes que someterte a lo que digan no mayoría de edad no sé si saben por dónde voy pero esto es muy importante es decir la vida del cristiano en una sociedad secular y moderna las relaciones entre nosotros tienen que ser relaciones entre personas mayores de edad sea el arzobispo sea el cardenal o sea su santidad el hecho de ser ovejas no quiere decir ser borregos son dos conceptos teológicos totalmente distintos ¿vale? entonces es muy importante en la vida de la iglesia y en las instituciones eclesiales recuperar el protagonismo formar a laicos a religiosos o a religiosas mayores de edad esto es clave ¿para qué? para que utilicen la razón y para que racionalmente estén a gusto disfruten no se sientan a disgusto en su parroquia en su comunidad religiosa o en su facultad de teología confíen en personas mayores de edad necesitamos necesitamos en la vida pública cuando competimos con musulmanes evangélicos católicos y gente del Valencia o del Levante cuando competimos con otros realmente la competencia es mucho mejor en la medida en que hay mayoría de edad y en la medida en que uno sus convicciones religiosas sus creencias religiosas las ha asumido personalmente las ha madurado y puede seguir en la iglesia o puede tranquilamente como ejercicio de madurez decir miren ahí les dejo por lo tanto primer desafío necesitamos creer en la mayoría de edad de los cristianos en la mayoría de edad es decir de la vida de las iglesias trabajar en esa clave en segundo lugar hay un desafío importante yo lo he llamado las fronteras del conocimiento no nos tiene que dar miedo ni la ciencia ni la técnica ni lo que se hace en el IBI todavía hay centros de formación religiosos donde se censura lecturas gracias a Dios se censura lecturas pero como internet uno tiene libre acceso puede leer aquello que no le permiten las autoridades porque no se han comprado sus libros en la biblioteca entonces no tiene sentido una formación religiosa donde haya límites donde haya censura donde no se confía en la gente y fíjense y donde sospechemos de la ciencia y la técnica no sé si me estoy explicando bien es decir la ciencia la técnica la sociología la política son fronteras del conocimiento para las cuales no hay que tener miedo si uno cuando investiga la ciencia la biología la genética la política pierde su fe pues bendito sea Dios pero a lo mejor no entonces primero como les decía creer en la mayoría de edad segundo no tener miedo a las fronteras del conocimiento darnos cuenta de que la ciencia la técnica la política la sociología el mundo ofrece tantas posibilidades y tantas riquezas que nosotros no podemos recluirnos en nuestra sacristía porque nos da certezas no hay que estar fuera y fuera hace mucho frío cuando uno está trabajando en un laboratorio en un departamento de investigación o está investigando en contextos hostiles hace mucho frío hay que acompañar a esa gente que está en la política en el laboratorio en la investigación ¿por qué? porque en realidad porque en realidad ahí es donde se juega el futuro de la naturaleza humana ahí es donde nos lo estamos jugando en capillitas y en centros donde hay certezas no nos la jugamos nos interesa gente que esté en el parlamento o en la generalidad defendiendo los conciertos ¿por qué? si tú dices no, no, no vamos a rezar no, mira tienes que estar en el parlamento tienes que conocer la historia de los regímenes de conciertos tienes que conocer las características la legislación y estar ahí en la frontera vigilante porque si no ¿qué es lo que sucede? estás o bien en el mundo del relativismo y te da igual una cosa que otra a mí me da igual uno que otro o en el mundo de las certezas buscando nostalgias de otro tiempo pasado o refugiándote en algo que no tiene que ver con la búsqueda comunitaria de la verdad y en tercer lugar hay algo clave y es el trabajo por una justicia con rostro el hecho de que la justicia tiene que ver con mirar a la cara pero no me estabas mirando a la cara la justicia tiene que ver con mirar a la cara con el rostro del otro con el darnos cuenta de que tengo que mirar a la cara al que tengo enfrente reconstruir un concepto de justicia y unas instituciones públicas y unas políticas sociales vinculadas a la óptica vinculadas a la mirada vinculadas al rostro no sé si esto queda claro y esto significa darle la vuelta al año de la misericordia el año de la misericordia señores terminó ¿cómo que no? no termina por supuesto no nos pongamos así teológicamente la misericordia claro que no termina nunca pero ojo 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 hay que trabajar por la justicia en el parlamento se están haciendo normas se están haciendo leyes se están haciendo cuestiones que nos van a afectar claro si tú dices bueno me da igual bueno ya vendrán otros no no es importante la misericordia pero no tiene sentido trabajar por la misericordia si no estás comprometido por la justicia por lo tanto necesitamos formar capacitar y preparar a gente para promover un tipo de justicia vinculada a la caridad no dar la espalda a la justicia y la caridad sino pensarlas conjuntamente y el hecho de que hablemos de misericordia y planteemos la misericordia no quiere decir que lo nuestro sea darle la espalda a la política darle la espalda a la ciencia darle la espalda a la economía fíjense que y con ello ya concluyo desde el punto de vista de la comunidad eclesial y de la comunidad religiosa en la que nos movemos caritas manos unidas la vida de la iglesia hoy por hoy juega en champions es decir desde el punto de vista de las políticas públicas no se puede hacer ninguna política pública en España sin contar con caritas sin contar con manos unidas sin contar con todo el patrimonio sociopolítico de la iglesia en ese terreno no sé si me estoy explicando es decir hay una altura moral hay una dignidad moral hay un crédito clave que se ha conseguido ahora bien se hace política se hace economía y se hace ciencia sin contar con caritas sin contar con manos unidas sin contar con la iglesia yo dejo aquí el problema qué tipo de ciencia qué tipo de política qué tipo de leyes qué tipo de constitución estamos haciendo cuando sólo queremos a la iglesia para este tipo de cuestiones de carácter social entonces aquí hay un desafío formativo aquí hay un desafío podríamos decir no sólo para las comisiones de espiritualidad sino es un desafío importante para darnos cuenta de que si durante estos últimos 30 años la iglesia ha ganado peso y ha ganado crédito en todo lo que es el compromiso por la justicia y la justicia social pues a lo mejor en los próximos 30 o 40 años el desafío es ganar peso en el ámbito de la ciencia de la investigación de la economía uno en estos contextos eclesiales a veces uno tiene que pedir perdón por ser empresario entonces en los pueblos tú dices bueno yo tengo una empresa tengo un negociante no gano mucho no robo mucho pero vamos a ver usted tiene que ganar usted puede ser un empresario y católico pero parece ser que es algo contradictorio pues no científico ¿cuántos científicos presumen de ser científicos y católicos? probablemente muy pocos ¿por qué? porque nosotros mismos parece que como si lo quisiéramos marginar como si no nos diera no nos diéramos cuenta de que la ciencia y la técnica son importantes comisión de espiritualidad el futuro de la espiritualidad pasa por la investigación científico y técnica por lo tanto aquí científicos técnicos hablando del genómana de la manipulación genética el futuro de la naturaleza humana y el tema de la gestión de expectativas de maternidad que se hace en el IBI y cómo instrumentalizamos ese tipo de cuestiones entonces la economía uno puede ser perfectamente director de un banco y ser católico y no pasa nada no todos los directores del banco engañan a la gente no todos los economistas y los empresarios son igual y esa batalla hay que darla pero no la estamos dando entonces yo creo que hay que darla y hay que darla con cierta conciencia de mayoría de edad con ello ya termino con la conciencia de que nos encontramos en un contexto de sociedades medianamente secularizadas individualistas con relaciones líquidas donde el gran desafío y el gran podríamos decir drama es el refugiarnos en las seguridades certezas o el instalarnos en lo que piensa la gente de lo que podríamos llamar la incertidumbre el relativismo y demás cuando el gran desafío epistemológico eclesial y cultural es el de la búsqueda conjunta de la verdad fíjense y con ello termino en la entrevista que le hicieron al Papa Francisco el domingo pasado y que apareció en el país de la semana del domingo es decir ahí había cuestiones claras decía lo que quiero es que vayamos a lo concreto y cuando le preguntaron a los periodistas con muy mala leche y quién les aconseja a los españoles y tal no sé qué ya que estamos aquí y tal él dijo diálogo no dijo nada más yo esperaba más entonces yo creo que es importante darnos cuenta eso esa tensión de ir a lo concreto de reclamar el diálogo pero el diálogo desde una posición de búsqueda sincera de la verdad no desde un planteamiento fundamentalista o desde un planteamiento relativista sino decir mire yo tengo algo que proponer tengo algo que merece la pena y por lo tanto se lo ofrezco voy a competir con otros con los evangélicos con los luteranos o con los del Barça ¿por qué? pues porque creo que merece la pena este tipo de cuestiones ahora bien tenemos que conocer el producto entonces yo les preguntaría a ustedes ¿conocen de verdad ustedes el producto que están gestionando? ¿se han leído de verdad la laudato si? la carita sin veritate la espesa albi es decir es que ahora mismo nosotros mismos ni siquiera como tropa conocemos ese tipo de alimento que nos puede fortalecer como comunidad nos puede permitir luchar contra una cultura individualista y nos puede permitir decir bueno podemos pasar de sociedades líquidas gaseosas a sociedades mucho más sólidas donde merezca la pena pues trabajar por los otros muchas gracias pues muchas gracias don Agustín por la conferencia efectivamente como ha dicho él antes las conferencias son un todo la primera espiritualidad y persona humana después la semana que reflexionamos acerca de la misericordia acompañar discernir e integrar hoy el diagnóstico de la sociedad en la cual estamos las tres conferencias que quedan son respuestas intento de respuestas a esta situación de la sociedad la el mes de febrero el hombre y la sociedad necesitados de trascendencia que es el hombre que es el hombre que es el ser humano es el suficiente cono humano o o necesita algo más eso es lo que se tratará en la próxima conferencia después algo que a veces olvidamos la presencia de Dios en la historia el padre Martín Gelabert pues nos ofrecerá esta reflexión la presencia de Dios en la historia y la última ¿cómo respondemos nosotros a la obra de Dios? la reflexión que nos ofrecerá Juan Velda Plans sobre la espiritualidad mariana reflexiones desde el Magnificat que es importante lo que nosotros recibimos cómo se lo agradecemos a Dios y cómo lo gestionamos la parábola de los talentos pero en fin ahora como queda un cuarto de hora pues que pueden dirigir el preguntas a don Agustín el procuren ser concisos porque así en vez de dos preguntas pueden haber cinco sí a ver ya puede subele la tecla estaba abajo ya perfecto bueno Agustín muchas gracias para la conferencia porque cuando das una charla desde luego uno se queda inquieto y desde luego uno no sale como entró esto esto es así yo te voy a hacer tres preguntas muy cortitas una a ver ¿por qué hay tan pocos filósofos dispara ¿por qué hay tan pocos filósofos que estudiando a Dios no son católicos? dos en la charla has dicho que la apologética es fundamental yo hace dos semanas vi la película esta de silencio de Martín Scorsese que no sé si la has visto y me hizo mucho que pensar en el debate ese entre la apologética y la apostasía quizá aún no sabría decir en qué personaje me meto yo ahí bueno con ese que va pidiendo perdón siempre sí bueno y luego la tercera en algo hemos avanzado porque antes éramos sujetos pasivos cuando has hablado y ahora somos contribuyentes parece que el contribuyente es alguien que comparte participa en sí vale bueno vamos a ver pues yo no sé por qué preguntabas por el papel de los filósofos o por qué tampoco los filósofos y demás yo no puedo explicarme eso es decir gracias a Dios o sea no somos conscientes de que en España por ejemplo la filosofía la ha salvado la teología y gracias a que en muchas facultades de teología había estudios de filosofía pues se pudo formar filosóficamente mucha gente que son los que luego han creado las facultades públicas de filosofía en los años 60 70 y 80 es decir la historia de las facultades de filosofía de nuestro país y de las facultades de humanidades en los últimos 30 o 40 años no se puede entender sin la vinculación de facultades de teología y facultades de filosofía entonces eso se puede reconstruir y tal yo no tengo explicación es decir me gustaría que hubiera más filósofos más teólogos gente que se tomara en serio el problema de Dios si reflexionáramos sobre ello pero bueno es lo que hay y dos sobre la película silencio la película es muy importante no sé si la han visto ustedes pero la película hay que verla la película es es dura es muy dura y desde el punto de vista teológico plantea muchos problemas plantea muchos problemas y sobre todo mi pregunta yo cuando salí o sea cuando uno sale de la película hay películas en las que uno sale contento y sale rápidamente de la botaja y tal aquí uno sale con un sabor agridulce es decir uno no da los pasos rápidos cuando sale del cine sino que das los pasos muy lentos porque estar dándole vueltas a la cabeza yo lo que me preguntaba y se lo comentaba a los amigos con los que la vi es si los primeros cristianos hubieran hecho lo mismo que estos después de las torturas y de los sufrimientos que hubiera sido de la iglesia o sea no el contexto de Japón del siglo XVII que es el que se nos plantea sino si los primeros cristianos se hubieran preguntado por el silencio de Dios cuando se los merendaban los leones o los gladiadores ¿dónde estaríamos nosotros? entonces ese momento histórico que aparece ahí en el XVII donde nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿cuándo hay tanto sufrimiento? pues habría que volverlo a plantear en todo caso creo que es una llamada de atención y el hecho de que de que en las películas en Hollywood y los grandes productores planteen este tipo de de cuestiones podríamos decir culturales es importante o sea fíjense que la película es un producto cultural pero es un producto teológico y claro es un elemento para darnos cuenta de que en la cultura actual no está tan secularizada como nos creemos no está en laica como nos creemos y que hay un gran mercado para los religios es decir planteándolo en términos de mercado es decir hoy a veces las iglesias no se dan cuenta de que necesitan organizarse en términos de marketing porque creen que el producto se vende solo y el buen paño en el arca se vende eso era antes hoy hay que estar en la prensa si no tiene usted un canal de televisión no tiene nada que hacer si no tiene ningún portavoz político que le lleve sus propuestas va a tener problemas y si usted se ha refugiado en la sacristía le va a generar problemas a las futuras generaciones y por último lo que planteabas de contribuyentes a sujetos bueno yo ahí lo que denuncio es un poco la simplificación de los roles comunitarios es decir que incluso desde el punto de vista político ya no somos españoles o valencianos es decir el orgullo de ser valenciano o de ser español no no tú tienes que estar ser orgulloso porque eres contribuyente paciente cliente usuario o ciudadano pero más cuestiones es decir si ya te planteas lo de valenciano y lo de español ya estás metiéndote en cuestiones de certezas metafísicas que no van a ningún lado entonces yo creo que eso hay que darle la vuelta es decir vivimos demasiado bien las sociedades de bienestar y el estado de bienestar están haciendo que cambiemos este tipo de categorías pero cuando hay una crisis cuando hay una riada cuando no hay luz ya no somos contribuyentes entonces queremos que ser personas con energía solidaria que hagan algo por los demás y entonces dices es que en realidad la moral del pueblo español o del pueblo valenciano ah amigo y entonces no y ahora sí entonces no hay que estar solo a las maduras y dejarse las duras entonces pero yo creo que es una tarea cultural en la cultura política actual solemos trabajar en términos de fíjense que hacienda ya no es hacienda es la agencia tributaria pero es que la sanidad no es la sanidad es la agencia valenciana para la salud o de la salud todo se organiza en términos de agencia es decir usted es un individuo su relación es una relación estrictamente atomista y no hay vínculo comunitario entonces el propio estado la propia comunidad se ha organizado en términos funcionales en términos burocráticos en términos atomistas y ha perdido fuerza moral por eso la gente se discrega entonces nosotros desde abajo lo que tenemos que pedir a los políticos a los médicos o a los científicos es decir recuperemos en el discurso público los valores comunitarios los vínculos comunitarios sin cohesión social y sin valores la sociedad se hunde pero el todo es más que la suma de las partes eso hacienda eso la agencia valenciana de la salud y tal eso no están organizados en esa clave y el papa francisco en la laudato si dice hay un momento en el que él habla de reconstruir las ciencias sociales con cuatro principios y uno de ellos es el todo es mayor que la suma de las partes en una casa esto lo sabemos pero en las ciencias sociales no entonces el papa nos está diciendo reconstruyamos el estado la sanidad la cultura la política la ciencia con este principio somos más si trabajamos juntos si pensamos el todo no si nos entendemos como un sumatorio de partes no hay que ser del Atlético de Madrid y seguir a Simeone para saber que 11 galácticos no ganan la liga tiene que haber un equipo en una casa donde todos somos muy galácticos no hay una familia porque siempre hay alguien que se pone enfermo se rompe la pierna o se queda con fiebre ¿qué hacemos con el que se rompe la pierna con el que está enfermo? no tenemos que trabajar todos porque todos juntos el todo es mayor que la parte por lo tanto organicemos la comunidad en esa clave eso es difícil en esta sociedad moderna en la cultura individualista y en el intento que hacen los poderes públicos de organizar los servicios públicos y las políticas públicas en términos de contribuyente consumidor porque fíjense que luego lo realmente importante es el crecimiento económico el nivel de renta el poder adquisitivo el IPC pero ahora mismo que ya están empezando a salir datos nos damos cuenta de que hemos crecido mucho pero se han se han acrecentado las desigualdades entonces algo no está funcionando bien pero eso tiene que ver con la cultura algo no está funcionando bien ¿por qué? pues porque somos más ricos en general pero hay más distancia entre ricos y pobres ¿por qué? eso lo ven ustedes a nivel familiar yo no sé en sus familias pero hay un proceso de empobrecimiento progresivo que dices bueno es que no llego donde llegaba antes entonces bueno luego hacemos política sí como has dicho pero yo creo que es que nosotros seguimos diciendo por mi culpa por mi culpa y por mi gran culpa pero no la asumimos este es el problema para mí pero yo creo que hay que dejarse ya de culpabilidades y mortificaciones de estas y salir a la plaza pública y dar la batalla es decir como estemos mortificándonos nada fuera menos mirarnos al ombligo y más salir fuera gracias por la gran conferencia que nos ha dado espera que le pasan el micrófono ahora luego se lo pasa a usted a Miriam que ah vale gracias por la gran conferencia me ha abierto mucho los ojos he visto la realidad y también pues es verdad no hay que tener miedo ya lo dijo Juan Pablo II San Juan Pablo II hay que tener miedo teniendo a Jesucristo pues y su evangelio es la verdad usted ha dicho caminar la verdad la verdad la línea está clara su evangelio es la verdad es la vida y esto poniéndolo en práctica y defendiéndolo donde sea sin miedo yo creo que que estamos en el mejor sitio no hay otro mejor sitio y después de eso también creo que pues que de miedo nada con la vecina en el mercado donde sea por descontado y y los valores del evangelio son los valores de la vida de la verdad de la línea que usted ha marcado en medio y entonces basándome en esto y guiándome ahí y y y y viviéndolo pues yo creo que que Jesucristo vuelve a vencer y la verdad vuelve a vencer la verdad y el ser humano se recupera claro eso era vale pasarlo a Miriam hombre yo ahí quiero volver a subrayar lo que he dicho es decir a veces cuando uno oye determinadas homilías o determinados textos de la iglesia parece como si estuviéramos anhelando certezas y buscáramos certezas y no nos damos cuenta de que de que el producto del evangelio y la transmisión del evangelio tiene que ver con la búsqueda conjunta de la verdad y la transmisión y la invitación a la verdad lo nuestro no tiene que ver con la seguridad y la certeza desde siempre ha sido la seguridad en la posesión de la verdad entonces hoy en el tema de la verdad es importante darnos cuenta de que de que cualquier es decir la sociedad necesita como el agua la verdad pero nosotros no somos portadores únicos de esa verdad qué es lo que sucede para educar a los hijos para trabajar en la casa y para vivir diariamente necesitamos ciertas seguridades y y es mucho más fácil educar con certezas que nos den seguridades es decir es mucho más fácil a los críos que se aprendan el catecismo y lo repitan que el que piense en lo que pasa en la película silencio es decir y dónde estaba Dios aquí entonces claro eso significa hablar inquietarse y sobre todo darnos cuenta de que nuestra religiosidad no es una religiosidad de certezas sino de verdad el horizonte de verdad es mucho más atractivo que el de las certezas y a veces en la iglesia vendemos cajitas con certezas y seguridades María bueno yo quería preguntarle si considera que las nuevas realidades de la iglesia que han emergido a raíz del concilio Vaticano II son también ese terreno que prepara al cristiano para salir a la calle porque bueno yo como joven el templo acudir a los sacramentos sin más pues no nos basta muchas veces porque es verdad que no está ese vínculo que antes a lo mejor sí que existían los que acudían a las parroquias porque eran parte del vecindario entonces si estas nuevas realidades emergentes los grupos católicos de distintos tipos si son también esa forma de conocer el producto porque ofrecen ese vínculo y esa claro bueno vamos a ver hay muchos productos hay muchos tipos de comunidades es decir gracias a Dios hoy por ejemplo a nivel de vida de la iglesia hay una estructura básica vinculada a parroquias pero también hay podríamos decir variedades de ese mismo producto vinculadas a grupos con un carisma especial con una espiritualidad especial y demás yo lo que pasa es que creo que el sentido de comunión tiene que ser radical es decir uno puede ser de A de B de Pedro de Apolo reunirse los miércoles los sábados o el día que quiera reunirse fuera de la parroquia pero el sacerdote no es propiedad tuya no sé si me estoy explicando bien o no entonces es muy importante es decir nos falta sentido de comunidad eclesial vinculado a la vida parroquial ¿vale? entonces cuando no hay nada solo hay parroquia entonces hay muchos espacios religiosos donde además de la parroquia tienen muchos grupos y la vida de los grupos eclesiales es muy rica pero hay lugares donde no hay grupos donde no es rentable ese tipo de grupos donde no ha surgido ese grupo donde no se ha evangelizado a jóvenes a mayores y tal y donde no hay nada 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 a lo mejor hay parroquia entonces yo creo que no nos damos cuenta de que la parroquia es una realidad es decir cuando no había estado de bienestar había parroquias no sé si me estoy explicando bien cuando no había provincias había parroquias entonces yo creo que hay que recuperar un poco esa dignidad de la vida de la parroquia pero podríamos decir toda esa riqueza de la vida comunitaria vincularla a ese núcleo parroquial que ya no se tiene que poner ya no se puede pensar de la misma forma es decir yo algunas veces Sebastián me conoce y algunos de ustedes también me han oído otras veces es decir yo estoy a la misma distancia de cinco parroquias en donde vivo y me sitúo ante mis parroquias como ante el corte inglés digo ¿cuál me ofrece un producto mejor? busque compare y si hay otra parroquia mejor vaya ella pero las tengo en un pueblo donde solo hay una parroquia ¿qué pasa? tengo que ir a Mercadona a Hacendado porque es lo único que hay entonces yo creo que después del Vaticano II se ha producido una efervescencia movimientos comunidades grupos que me parece una riqueza y yo no estoy nada en contra de ello lo que pasa es que yo creo que en esta semana de unidad de los cristianos el sentido de comunidad eclesial que todos sean uno no solo con los del Barça y del Real Madrid es que los del Atlético de Madrid tenemos que tener sentido comunitario no sé si me explico entonces si tú uno es de los focolares otro es de los quicos otro es de los propagandistas otro es del Real Madrid y otro es del Barça tío trabajemos juntos por un sentido de comunidad es decir los cantos los cantos pueden pertenecer a unos y se lo apropian a los otros y demás sumemos no restemos entonces a veces en realidad lo que hacemos es restar y decir no no es que como no eres de mi comunidad es que eres de la otra comunidad es que no eres tío pero con lo que está cayendo que empecemos a excluirnos los unos a los otros de que vamos entonces yo creo que es importante repito si es la semana de unidad de los cristianos y de las iglesias cristianas y de las confesiones cristianas apliquémonos mínimamente el cuentecito entre nosotros entonces seamos conscientes de que en nuestra propia comunidad si somos de estos de los otros y tal lo más importante es una forma de vivir el carisma y de darnos cariño y fortalecer pero no nos desvinculemos de la vida comunitaria y sobre todo cuando hablemos de las parroquias bueno pues hablemos con mucho respeto es decir no somos conscientes de lo que vale tener una parroquia y lo está diciendo alguien que toma mucha distancia y es muy crítico con la vida de las parroquias y con las homilías de las parroquias pero solo valoramos las cosas cuando no las tenemos y mientras haya y mientras estén tienes servicios de caritas tienes es decir gente mayor gente enferma y tal sabe que allí hay un espacio sabe que allí hay un lugar de oración un lugar de silencio un lugar tú dices no te gustará tanto este parroco será rojo azul amarillo y tal pero tienes un lugar pero es que en muchos sitios no hay ese lugar y no vamos a más es decir no vamos a tener más parroquias probablemente habrá que es decir tenemos que imaginarnos que nuestra iglesia del futuro tendrá menos parroquias menos sacerdotes y la vida parroquial será distinta porque a lo mejor tendrá que organizarse en clave comunitaria pero no sin ese núcleo físico donde la gente tiene un espacio podríamos decir no contaminado desde el punto de vista del ruido pero claro el desafío de los clérigos o el desafío de los sacerdotes muchas veces es organizar bien esa parroquia para que la gente esté a gusto porque claro en la parroquia no todos son ilustrados modernos que están dando clases en la universidad y puedes hablar con ellos de Habermas ¿me entendéis lo que os quiero decir? es decir no te vas a encontrar con gente muy distinta pero claro es el desafío de la misericordia pero bueno una última pregunta hay aquí cerca esta volviendo a lo que nos ha dicho de la justicia social encuentro que está siendo muy difícil empezando por los mismos de dentro de la iglesia que promovemos campañas como enlázate por la justicia en la que nos comprometemos a reivindicar ciertas cosas que nos parecen obvias y que las instituciones no aprecian y aparecemos cinco veinticinco entonces lo que yo le pregunto es sin caer en ese en este fundamentalismo del que nos hablaba por supuesto ni acercarnos al relativismo ¿qué tipo de actividades o de acciones concretas propondría usted desde su conocimiento de los diferentes niveles sociales? Bueno hay una cosa importantísima y es hacer bien lo que se hace esto es obvio pero no está tan claro si tú eres abuela tómate en serio el ser abuela no quieras ser madre hermana catequista voluntaria no entonces si yo soy profesor pues el primer imperativo es mira tómate en serio el ser profesor no quieras ser militante político sindicalista y tal entonces a veces olvidamos lo obvio entonces a veces pedimos a los grupos de jóvenes y tal que se movilicen que actúen que participen en nuestras campañas y nos creemos todos nos creemos que nuestra campaña es la mejor claro hemos hecho una convocatoria y no ha venido nadie y nos frustramos y claro la pregunta es ¿y por qué has hecho esa campaña? es decir tienes que cuestionar es decir estamos cansados del activismo la gente está cansada de movilizarse y muchas veces dices bueno pues si he elegido a los políticos que gestionen bien no tengo por qué estar todos los días manifestándome y tal claro pero ¿cuál es el tema? probablemente probablemente cuando hablamos de justicia no nos referimos a lo mismo la guerra de los centros concertados va a empezar el recurso es decir vamos a ver hay que movilizarse no podemos pensar que puede hacer un decreto que se carga a los colegios concertados y tal poco a poco estructuralmente y tal el horizonte en el cual vamos a trabajar es un horizonte muy negro para muchos colegios y para muchas claro eso tiene su cara positiva y tiene su cara negativa entonces yo si convoco a una manifestación o si convoco y tal yo no puedo estar todos los días convocando a la gente yo tengo que tener a gente preparada para que vaya al supremo y diga esta ley inconstitucional es decir tengo que saber moverme en un nivel técnico y por lo tanto formar a gente capacitar a gente y confiar en ese tipo de cuestiones técnicas entonces ¿qué es lo que pasa? pues que quienes colaboramos en organizaciones no gubernamentales de la iglesia y estamos en las campañas de sensibilización hoy la sensibilización tiene que ser de otra forma no puede ser solo convocando a la gente en la plaza de la reina movilizando si no conoces twitter si no conoces facebook si no conoces linkedin es decir hoy las redes son capitales yo te diría bueno haces más organizándote bien a nivel de redes que intentas cualquier convocatoria hoy o cuentas con las redes o estás condenado al fracaso es que he mandado hemos hecho un mailing de 200 cartas pero han venido 4 pero ¿quién le cartas ahora? entonces el chip es distinto las cuestiones son distintas entonces hay que conocer el nuevo lenguaje la nueva sintaxis y si hablamos de justicia pues hay que ser técnicos y conocer muy bien que el concepto de justicia pues tiene una historia y sobre todo conocer la normativa para decir mire usted aquí hay unos derechos hay que protegerlos hay que luchar por ellos y tal te pueden decir es que son unos privilegios y por lo tanto usted hay una cuestión muy sencilla desde el punto de vista de la pedagogía la distinción entre servicio público e iniciativa social es decir hay cuestiones conceptuales que en los propios colegios de la iglesia se desconocen es decir el enemigo no está afuera entenderme la expresión es decir a veces quienes están en contra de los conciertos son nuestros propios trabajadores nuestros propios profesores porque no saben cómo surgió nuestro centro que estaba vinculado a una parroquia que no había nadie en el barrio que nosotros y tal y por lo tanto somos un centro de iniciativa social preocupado por la justicia social y lo que desde siempre movió al centro era el bien común y la justicia social luego vendieron esta parte vendieron la otra hicieron estas torres vino la avenida de Francia vino la ciudad de las artes y las ciencias y lo que era un colegio marginal en una parroquia marginal y tal se ha convertido en un centro super mega fashion porque se han incrementado el precio de las viviendas y estás atendiendo a clases privilegiadas y pequeñoburguesas de la avenida de Francia claro pero tú eres la culpable o el culpable de ese tipo de cuestiones no pero tú tienes que defender tus derechos y decir bueno vamos a ver yo cuando pido el concierto para este tipo de centros y quiero mantener este tipo de regulación que existe ahora no lo hago porque busque privilegios de pequeño burgués capitalista que está atendiendo a gente que vive en la avenida de Francia con una renta espectacular lo digo simplemente porque desde siempre hemos desempeñado un servicio social un planteamiento social y por lo tanto pido algo que es de justicia no sé si me estoy explicando bien pero eso lo tienen que saber los profesores y eso lo tienen que saber los padres pero los profesores y los padres no lo saben y se creen que el concierto forma parte de la naturaleza siempre ha existido esto siempre era así y por lo tanto va a seguir siendo así y las cosas no van a seguir siendo como era pero bueno repito dejo el tema de los conciertos y tal porque es muy interesante y porque esta primavera vamos a tener tema pendiente bien pues gracias a don Agustín como me imagino que la conferencia nos la entregará ya os la ha entregado tenéis los apuntes los apuntes lo que quieres que la escriba entonces ya saben los deberes y quedamos convocados para el día 22 de febrero muy bien pues muchas gracias a todos y a ustedes especialmente gracias y a todos y a todos y a todos y a todos